Con las razas, vivimos aquí en la Yodengón. Nos acabamos de encontrar a nuestra comadre Paprika. ¡Eh! ¡Que me gusta! Oye, Kena, ¿qué te pareció el evento? ¡Ay, súper padre! La verdad es que ya vi el ronidón con la primera y esta vez que es la segunda, se ve más gente, se ve más rotación. ¡Wow! ¡Venga! Pues ya tuviste el rol así para ver los cascos y todo ese rollo que me parecen bien chidos. Sí, me encanta, sobre todo porque son personas que en YouTube no hacen, no son cosplayers, no son promedios, son simplemente fans de esta muerte, son sus propias casas, sí. Sí, ya me eché una vuelta en nombre de México. Oye, ¿cuáles son tus próximos proyectos, tus próximos gameplays o qué onda? Ay, ¿cómo publica? Bueno, se viene un publicazo súper grande, es que además me voy a llegar con Twitch, la plataforma, porque me están pidiendo mucho de interés. O sea, muchos me dicen, ay, es que era la chica en internet, es que queremos ver también, jugar alguno de terror, alguno de computador o así, entonces me voy a mover a la plataforma de Twitch y les traigo muchas sorpresas con los que ustedes están aquí. No te gusta mucho de nada. Híjole, eso es una pregunta muy riqui, pero la verdad es que... No me digas que viví de ella. No, 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 la verdad es que... Baby Groot no es Star Wars. No, cierto, lo iba a decir así. No, yo creo que lo piensas en ella. Se me hace un personaje muy fuerte. Y no es por ser mujer como usted, no, mujer, no. O sea, pero es un personaje muy fuerte. En esta segunda temporada, digo, no temporada, en esta última puchilla de película, que la veo muy claro. Pues como, como andante. O sea, a mí se me hizo un personaje muy fuerte. Bueno, Carrie Fisher, que ya se me fue. Sí. ¿Cuál fue la película que se le va a terminar su personaje? Híjole, no sé. ¿Qué te imaginas? No, no me puedo imaginarlo, la verdad. Es una pregunta un poquito... Me lleno un poquito de malacolía, porque eso es cierto. Pero nunca, nunca me imagino qué es lo que tú me quieres. No sé qué es el final de la película. Espero que eso va a tener una buena diferencia. Muchos fans que hemos entrevistado aquí, que ya son... O sea, sí que de la vieja guardia, dicen que... Pues casi lloraron cuando muere Han Solo. Pero tú eres más, este... Más de nueva generación. Este... ¿Tú cómo viste eso? Bueno, yo al... El actor de Han Solo, yo no conocí a Han Solo. No conocí a Han Solo de personaje. No conocí. Es que obviamente cuando él comisiona yo... No, es que yo me quiero olvidar de Han Solo. Cuando se metan a esta última tecnología. Es que es inclusiva. O sea, yo voy, pero quiero matar al personaje. Él fue el que lo decidió. Entonces, no es como que le tengas mucho cariño a Han Solo. Simplemente por lo que escuché que el actor dijo, como que lo tengo. Sí. Sí, y aparte es por lo mismo de... Por ejemplo, lo que le suceda a este... Dane de Raúl y Tones. No importa el que dijo. Es que ya me están en casilla con un personaje. A él le pasó lo mismo. Y yo creo que no le gustó mucho. Bueno, sí. Yo creo que estaba con sus gustos. Sí. 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 Bueno, Raza. Pues aquí fue la entrevista con Paprika. Un saludo a todos los de mi clan medias. Espero que les esté gustando este video. Para ver cómo se acerca de mí. Aquí en las redes sociales. Me pueden encontrar en la página de Facebook. Nintendo Web Paprika. También en YouTube y Twitch como Nintendo Web Paprika. Y en mi Twitter como NG. Para que también me sigan y entiendan más de mi contenido. ¡Gracias!